¡Eso! ¡Eso! Las mañas que le quedan. Ya sabe las mañas. Es que ya de chiquita. Enseñame usted. Desde chiquita y se lo pueden preguntar a... ¿Sabes que aquí no le tenía pena? Un cuñado yo. Este, Jessica anda para ese juego. Me decían en la brasa para donde estaban así. Y yo en el medio iba a poner así. A ver, lo hacía así, miraba y... Ya desde chiquita ya me tremendo. A ver, a ver, a ver. O sea que mi chiquita está bien en la brasa. La brasa. La aviona me decían. No te iba a pagar nada. No. No le digo que me quieran. Vení para allá, chica, te volaba con tu mía. Y yo era una sorda que iba a pagar los bolas. No le digo. Es que era malía. Esto no era malía. Pues bien. Aún soy malía. Cuando me junté con la queque. Vaya, Jessica. Pues si uno hay que ser... Como uno está cambiándose. O sea, uno hay que contar lo que es, va. O sea, si yo he sido malía de chiquita. Hoy de grande cuando me junto con la queque. O sea, malía en el sentido de que somos pícaras. Para decir, como travesuras. Fue alguna... Alguna, este... No sé, como... Más que acabar la ventana que va. Tremendura, podemos decir así, va. Así lo he sido yo siempre con la Jessica. Ahí no me da pena. Porque es mejor vivir la vida bien. Reír, gozar y todo. Que amargado. Dios me guarda. Amargado, viejita. Me voy a ser ligero. Y yo no me quiero hacer vieja. Pues no. No. Tengo que todavía levantar polvos uno y otro. ¿Ves va Nayeli? ¿Ves va Nayeli? Pues sí, echar. Y que me echen polvo. Todos modos. Que feo. Pues sí. Pues sí. Es que dicen ustedes. Que me juntaron los zancudos. Le digo a Nayeli. Te lo alborotaron. Es que fuimos a limpiar. Es que fueron a limpiar. O sea, estaban un montón de ramas. Y hasta los zancudos. Le digo. No, está bueno. Todito hubieran sacado ahí. Todito los chucos. Dejado bien limpio, va. Sí, está bien limpio. Ya mañana creo que nos vamos a estar. Vamos a ir a ver allí, sí. De verdad. Vamos a ir a una ruta. Vamos a ir a... ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va a venir? Nayeli. Sí, chicas. Una jugada. Gómez. Y con la nereita. Vamos a pasar ahí. Yo creo que ni van a hablar bien. ¿Por qué? No le digo yo. No cabalme acá. No cabalme acá a la ventana. Yo le he dicho que si escucho algunos cuchillos raros. Voy a ponerme a ver por la ventana. Y él está con un poquito de ahí a la cama. ¿Cómo vas al revés? Uy, chicas. Uy, chicas. Uy, chicas. ¿No por qué? Bueno, y la nereita sola. Es que no puedo. Es consoladora. No, vamos a ir con suelo. No, conmillo. Ah, con suelo. Sí, es que ella tiene con suelo. Sí, es que mandara hacer como... Les recomiendo que mandara hacer como... Como algo, no sé, algo... ¿Para que no esté viendo la nereita o qué? Algo, no sé. Como un culto, no sé si yo... Sí, si yo media vez me encierro. Que la voy a estar viendo. Un rezo, no sé. Eso lo voy a hacer por cuando esté... Bueno. No, ahorita. A los dos meses del niño, va. A los dos meses del niño la vida dice... Ahorita que tienen que entrar ahí. Ajá... Para que esté... Cuánto es que dijeron. Mayo y seis, pues ahora es seis o cinco. Seis. Va a partir los seis. Así es tía. Yo le digo porque yo... A los dos meses a los cinco le iba a hacer. Nayale, yo me quedé una vez ahí como dos veces y viera, sí que es feo. Sentí a dos noches que yo me quedé ahí. Dicen que en esa ahí asustan, dicen que no miran y yo a veces a media noche estoy viendo así en la ventana, yo nunca vi nada, salgo a toda hora ahí y yo nunca vi nada. No le ha tocado todavía. Necesita algo, no sé, unas horas. Me le ha tocado ver algo. Es que sabes, yo nunca me vaya a hacer algo así, digo yo, porque yo siento que me voy, no aguanto, que ahí mismo. Mira qué rico es, mira qué rico. Y eso que yo sola duermo ahí atrás. Oye, ¿qué va a tener con suelo que la mayera iba a caer ahí? Le voy a tener con suelo todos los días, todas las noches que allí va. Como ya tenía wifi, pues yo le iba a quedarse, un pedo cada rato. Un día voy a quedar, te dejó los otros dos con un chau. Pues sí, porque la dice que estaba en el hospital. A veces por los demonios que veis que están ahí. Ahí fue lo bueno. Ahí fue lo bueno. El hogar se detuvo. Que chau le iba cerrando la puerta, cuando se le cerraron, di un solo. Y avión, y nadie era. Hicimos así. Ya no me voy a echar a llegar a la casa. Vaya, es lo que yo hago a veces cuando estoy encima a la vibra. Las veces que me quedé ahí de la llega, vos como dos veces, bueno, va. Nunca. A mí mami sí. Nunca. O sea, a mí tampoco nunca me llamó la atención que dame de ustedes, porque desde que dijeron que asustaban, yo no voy a dejar que a mí me toque. Oye, yo no voy a dejar que a mí me toque. Oye, no sé, señor. No, gracias a Dios, yo salgo a las doce de la noche. Sí, oye, no sé. Tomar agua y gracias a Dios nunca me asustaba. Llego un muchacho. Dicen que sí asustaban allí. No sé, no sé. Pero yo las dos veces que me quedé yo jamás. Amás. Un animal se tiraba ahí. 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 De abajo salía corriendo. Lo mejor es decir, va, este, las tres divinas personas. Sí. Uy, duro. Las tres divinas personas así, va. Ajá. Para, o sea, o sea. Oye, gracias a Dios. Como que a mí peleamos. Es pitiru. Es que el día es pitiru. Como que a este nos peleamos. Ahí no se ve una mala calada. El es pitiru. Pero también para empezar a ir a un puro chucho ya con este, la pelea. Y yo digo, ¿qué hice? ¿Estás bien, vende vuelta? No. Estoy bien, niña. No, mucha, yo, la verdad no es bueno pelear. Sinceramente no es bueno pelear. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, cualquier mal espíritu le puede llegar a uno o si uno tiene hijos. A los hijos se los puede ganar. ¿A qué? Yo no me amargo ni nada. Yo lo vi. Yo lo conozco. Yo lo conozco. La niña chica estaba ahí. Nosotros estamos peleando con ella. Y si yo fui, de enojado me fui para atrás. Cuando voy viendo que en la ventana estaba. Y le dije, de enojado, bueno, te chupé. Le pegué la patada y se fue. Y después cuando vi, no era chupé. O sea, se fue volando. Y cuando vi la película del demonio, que se ve la bola, así la vi que así va. Y no le dio calor frío. Y después, y fui, gran chica. Y la chica le dio yo. Cuando ella se va a dejar la pareja, dicen que vomita. Niña chica le dio yo. O sea, como que no ella se va a romper. O sea, como que no ella se va a romper. O sea, como que no ella se va a romper. Que ella se va a romper. O sea, ella se va a romper. O sea, ella se va a romper. Como en ese tiempo he pasado, solo en conflicto. Porque no le pedí a Dios, ni prefería mejor otro camino, ¿va? O sea, yo no lo vi ni nada. Pero lo he pedido a usted. Es pitiru. Es pitiru. Es pitiru. Es la... O relampalo. Relampalo. ¿Cómo dices? No. No. Reempalago. Ajá, reempalago. No, no, no. Va a caer en reempalago para tener el... Ajá. No, muchas veces que dicen que así es malo. Es malo estar con el celular, con cualquier parado electrónico. O sea, porque ya... No, no es eléctrico. Pero el rayo que en seco cae es más este... Este peligroso. Peliloso. Muy peligroso. Ok, abujón de sentados. Ya le dije yo, ahí le va a caer a mi mamá. Venga, para adentro, que viene el agua, mi amor. Venga, para adentro. No quiere. No quiere. Ay, cuando no, cuando usted no sabe, no quiere. Se van a chucar, hijita, yo bien. Es. Venga, para adentro. ¡Johana! Venga, a mi mejetazo, vos. ¿Crees que es la pata, hijo yo? ¡Muchame, abuela, escújala! ¡Llávala, Johana! Dejala, que a levantarse, va la niña, vos. A ver. Vamos, 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 vamos. Por así. Ay, Dios mío, ¿por qué le dan tantos limones a una gente tacaña? Yo quiero hacer un palo a decir, echar a bastantes limones. Espíritu. Ay, no, mucha. ¿Por qué le dan limones a la gente que no hace limonada? Sí. Yo sigo limonado y no me va. Nos vamos, pues. Por eso. Y ahí tiene.